¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la plaza Banco Capa, Distrito de la Victoria. Para este lado serán al futuro lo que es la estación, mi mismo nombre, Banco Capa, desde el metro de Lima, El Callao. Vamos a hacer un recorrido por esta parte del Distrito de la Victoria. Se ve parte de la maquinaria de lo que están ayudando a construir esta estación. Aquí hay una feria navideña, hay muchos serenazgos, policías y un ambiente navideño. Feria de los deseos, misiones, plaza Banco Capa, La Victoria. Esta parte está, bueno, vemos al frente está la avenida 28 de Julio, para que se pueda ubicar. A la izquierda está lo que es la vía expresa, venía Paseo de la República. Y bueno, claro, la avenida también, Banco Capa. Bueno, bueno, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos amigos en la avenida En la plaza Manco Capa Haciendo un segundo recorrido Para que puedan apreciar un antes y un después de lo que será La futura estación de mi mismo nombre Estación Manco Capa de la línea 2 Del metro de Lima y el Callao Y ahí ya pueden apreciar La parte que está cercada Ahí va a ser la puerta de ingreso De esta futura estación Recuerden que al lado derecho está la estación Cangallo Que también está en la avenida 28 de Julio Y el horario está en la cura Acá está en el segundo ya no hay que estar ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!